El Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción del Estado de Durango convoca a los ciudadanos duranguenses interesados a postularse a título personal o a través de instituciones, asociaciones, organizaciones públicas o privadas, sociales, académicas, empresariales, profesionales, comunidades o pueblos indígenas a ocupar el cargo de titular de la Secretaría Técnica Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción. Así lo dio a conocer Keops Gibran Torres, consejero de Participación Ciudadana del Sistema Local. Estamos en la búsqueda del mejor perfil, el perfil debe reunir los mismos requisitos que los consejeros de Participación Ciudadana, tener experiencia en políticas públicas, tener experiencia en transparencia y acceso a la información, una serie de requisitos que están establecidos en la ley. Indistinto, si el género no está definido puede ser cualquiera de los dos. Vale la pena recordar que el cargo tiene una duración de cinco años y la elección del perfil se hace en pasos. Primero se revisan los perfiles, luego pasan al Consejo de Participación Ciudadana para definir una terna que se presenta ante el órgano de gobierno. Los interesados pueden revisar la convocatoria en la página oficial de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción de Durango. Con imágenes de José Quiroga para Notigram TV, Arim García.